No, el profesor estaba demasiado fino, ¿verdad Issa? ¿Tienen un profesor nuevo? Sí, él nos dejó meter por donde queríamos y pero claro, en la pista donde íbamos, no por otras pistas también un niñito se perdió lo llevaron hasta Golden Creek ahí lo encontramos, el profesor se llama Ken ¿Y las pistas eran azules? Fuimos por una pista azul, las demás eran verdes y bueno, ahorita vamos al tubing ¿Hace qué? ¿Qué es tubing? Arrugarnos unas tripas ¿Qué más? Bueno, por todos los forras ¿Y el cañón? Y el cañón No, ¿cómo era? El cañón El cañón Después fuimos por Rainbow Bueno, Rainbow es en el cañón Un poquito Y después bajamos hasta abajo y nos subimos en la silla ¿Y dónde almorzaron? Le almorzamos en... Una pizzería Una pizzería ¿Y qué comieron? Pizza 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 Pues me comí un slide grandísimo de pizza de Margarita y ya no sé qué se comió Ah, se comen más gallina en chile ¿Y el almuerzo es bueno aquí o no? Buenísimo Sí, es buenísimo Mucho mejor que el de arriba Es más rico Sí ¿Y qué fue lo que más le gustó hoy? Eh, el canterno Por... 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 Por Bertri Y todo eso ¿Y el profesor cómo se llama? Ken Ken ¿Y dónde los deja ir? Eh... O sea... No deja hacer carreras Podemos... Podemos... Podemos ir por los lugares Eh... Que son montañosos Y ya estamos en... En nivel 5 con palos Ya no van a dar los palos mañana ¿Le van a caer a palos mañana? No Son los palos de esquiar Bueno, digan adiós pues Chao Chao Fuimos en la silla Donde había unas pistas Oble de diamante negro Y vimos unas huellas de zorro Donde vivía un zorro En el medio de la pista Ajá Que no diga ¿Y te tiraste por esta pista de aquí, Enrique, o no? Vamos a ver Por esta Creo que sí ¿Sí? ¿Te tiraron por esta? Sí Dile a tu abuelo ¿Cómo se llama? Se llama... Simba, ¿no? No No sé ¿Born free? Bueno Mira, ya estaba el letrero Allá Sí, eso es por el fin ¿No quedan por acá? Mira, na ¿Born free o que buena? Born free y abajo de ese lado Ahora digan pues ¿Qué es? Vimos por allá Y después volvimos y bajamos por aquí Por esta y por allá ¿Por esta? ¿Y por cuál otra? Esta es la de la derecha ¿Y esta de aquí? Esta... No mentira Esta no bajamos Y esta sí, por aquí Miren la pista azul Por la que bajaron ¿Dónde vamos? ¿Y en qué nos montaron? ¿Por qué? ¡VIN a esta... ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue? ¿Te dio miedo? Enrique Enrique ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mucho Me pude poner la capucha Si Gracias Gracias En la otra En la otra Veracon No ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Viste cual es el freno? ¿Cuál? Y el otro en acelerador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me estoy congelando para que sepan? Estamos en las motos de nieve y bueno, era muy divertido, yo pasé a todos y después me cansé y paré. ¿Qué tal? ¿Que sea frío? Hacía mucho frío, pero es positivo. ¿Qué tal?